La conocí en la taberna, la vi, me di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo puerto los dos, hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré Lo ha vuelto por la taberna por mí, preguntan los marineros Se sienta frente a la puerta y aquí suspira por mis recuerdos Si alguno le da una copa se va porque le enseñe mi anillo Pues una promesa rota es ya la historia de un compromiso Volveré, volveré porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré, serás mi estrella si tú me esperas Volveré Volveré, serás mi estrella si tú me esperas 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 Volveré, volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré Volveré, serás mi estrella Si tú me esperas, volveré Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio Que me dejan ebrio de tanto besar Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo y no puedo soñar Es que tu amor me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Es que tu amor Se multiplica y crece Es que tu amor Es el principio y el final Es que tu amor Es que a tu amor Le nacen alas Y vuela sobre el mar Ay mujer Mi sombra va detrás de ti Descalza, se desnuda Y entre tu pecho Comienza a vivir Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Es que tu amor Se multiplica y crece Es que tu amor Es que tu amor Es el principio y el final Es que tu amor Es que a tu amor Le nacen alas Y vuela sobre el mar Es que tu amor Me queda grande, ya lo sé Es que tu amor, es que tu amor Se multiplica y crece Es que tu amor, es el principio y el final Es que tu amor, es que a tu amor Le nacen alas y vuela sobre el mar Es que tu amor Con tu permiso, subia Perro la morena Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por tu manera de ser, por tu bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por tu manera de ser, por tu bonito bailar Cuando camine ella baila, son una pista de amor Caderas de caramelo, morena diosa del sol Cuando camine ella baila, son una pista de amor Caderas de caramelo, morena diosa del sol El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo a esta mujer El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo a esta mujer Insuperable Con tu baile me doy vida Y yo me dejo mover por mi morena bonita La más hermosa mujer Con tu baile me doy vida Y yo me dejo mover por mi morena bonita La más hermosa mujer Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, por su bonito bailar Es que está bomba también Qué negra, ¿eh? Yo la quiero ver Mi morena Donde ella esté Mi morena Yo voy a bailar Mi morena Con esa mujer Ay, mi morena Tiene en su cadera Mi morena Un girasol Mi morena Tiene esa morena Mi morena Mi corazón Ay, mi morena Mi más hermosa Y yo me dejo que ayer me hizo soñar Tiene esa mujer Ah, mi más hermosa Y yo mi más hermosa Yo la quiero ver, mi morena, donde ella esté, mi morena Yo voy a bailar, mi morena, con esa mujer, ay mi morena Tiene en su cadera, mi morena, un girasol, mi morena Tiene esta morena, mi morena, mi corazón, ay mi morena Mi morena, mi morena, que buena es, mi morena Mi morena, mi morena, la quiero tener, ay mi morena Tiene esta morena, mi morena, un vacilón, mi morena Ay como se mueve, mi morena, me gusta un montón, ay mi morena Tiene esta morena Ladies and gentlemen, we now present The great music of the New York Band Por no hacerle casa a mano, me metí en tremendo lío Por no hacerle casa a mano, me metí en tremendo lío Me dijo que no colgará, y no sea colar consigo Me dijo que no colgará, y no sea colar consigo Por no hacerle casa a mano, me metí en tremendo lío Me dijo que no colgará, me metí en tremendo lío Me dijo que no colgará, y no sea colar consigo Me dijo que no colgará, y no sea colar consigo Quien fue, quien fue, todo el mundo sabe Todo el mundo sabe, pero yo no sé Quien fue, quien fue, todo el mundo sabe, pero yo no sé Colé, 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 colé Desde New York Para el mundo ¡Vamos! De New York ¡Vamos! ¡Vamos! Ana María Dime qué sientes Cuando me paro Así de frente Ana María Dime qué sientes Cuando me paro Así de frente Guay, guay Si lo siento Guay, guay Un poquitico Guay, guay Si lo siento Guay, guay Un poquitico Ok familia el coro dice Mamá no quiere que yo colé Ay mamá no quiere que yo colé Mamá no quiere que yo colé Ay mamá no quiere que yo colé Mamá no quiere que yo colé Mamá no quiere que yo colé Ay mamá no quiere que yo cole Mamá si quiere que yo cole Ole, 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 ole ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, 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 olé! ¡Qué cara más bonita! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita, mi mamá! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita y no se vea enamorada! Soñando pasó la noche, veo que me da su amor Luego despierto del sueño que solo me encuentro yo ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita, mi mamá! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita y no se vea enamorada! ¡Ay, Dios mío, qué linda! ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita, mi mamá! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita y no se vea enamorada! ¡Qué cara más bonita, mi mamá! ¡Qué cara más bonita! ¡Qué cara más bonita, mi mamá! ¡Qué cara más bonita, mi mamá! ¡Qué cara más bonita y no se vea enamorada! ¡Qué cara más bonita, mi mamá! ¡Qué cara más bonita, mi mamá! ¡Qué cara más bonita y no se vea enamorada! Desnuda Desnuda Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Ay...! Música El frío invierno pronto llegará Las hojas del otoño han caído Todo está triste porque tú no estás Deja que seas tu mejor amigo Voy por la calle solo sin tu amor Me perderé si tú no estás conmigo Yo no sabía que mi corazón Lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lector Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lector Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Y fui buscando tus besos En otros besos En otras manos En otro lector Y me sentí vagabundo En otro mundo Un ser extraño Sin amor Sin amor Y me sentí vagabundo Y me sentí vagabundo Y me sentí vagabundo Sí, señor ¿Y qué me importa que vivas con otra que te da dinero? Si ya terminamos, si ya no te quiero Amor comprado, el que tú has buscado lo hallarás conmigo Prefiero un mentiro a volver contigo Tu amor por dinero Tu amor malvado Y a ti te han comprado Besos callejero ¿Y qué me importa saber si tú tienes una en cada esquina? Si estas son mujeres de la mala vida ¿Y qué me importa que vivas con otra que te da dinero? Si ya terminamos, si ya no te quiero Amor comprado, el que tú has buscado lo hallarás conmigo Prefiero un mentiro a volver contigo Tu amor por dinero, el que tú has buscado lo hallarás conmigo Y a ti te han comprado, el que tú has buscado lo hallarás conmigo Es amor por dinero, el que tú has buscado lo hallarás conmigo Y a ti te han comprado, el que tú has buscado lo hallarás conmigo La, 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 la Ella dice que en sus sueños Gracias a la vida que suelte Él me dice que en sus sueños Soy lucío que se esconde Como la primera noche Como el día que despierta y se duerme Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, cielo Gracias a la vida por tenerte Él dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, cielo Lo mejor ha sido conocerte Ella dice que sus besos Solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca Y su amor como una hoguera Se enciende Él me dice que su cuerpo Va rodando por mi cuerpo Que se cuelde entre mi pecho Y alimenta la ansiedad Silvanete al mundo Él dice que me quiere Se enciende Él dice que me quiere Y su amor se muere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Cielo, gracias a la vida por tenerte Ella dice que en sus sueños, aparezco antes que todo Antes de cerrar los ojos, otra gracias a la vida, qué suerte Él me dice que su cuerpo, va rodando por mi cuerpo Que se cuelga entre mi pecho y alimenta la ansiedad de tenerme Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Cielo, gracias a la vida por tenerte Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Cielo, lo mejor es ir a conocerte Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Cielo, gracias a la vida Él dice que me quiere, ella dice que me quiere Que si mi amor se muere, que si mi amor se muere Cuando estés con él, tendrás que inventar Una frase de amor, que le haga creer Que sólo hay verdad en tu corazón Cuando estés con él, procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser que al irle a nombrarme nombres a mí Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Estoy feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Cuando estés con él, habrás de fingir Para no declarar que fui alguna vez Tu mundo feliz, tu amor de verdad Cuando estés con él, consigue olvidar El mundo que yo contigo formé Que fue en realidad, prisión de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Cuando estés con él Habrás de fingir para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz, tu amor de verdad Cuando estés con él, consigue olvidar El mundo que yo contigo formé Que fue en realidad, prisión de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Me arranque la piel Mi corazón y mi amor te pertenecen Y mi cariño cada día por sí Y mi cariño cada día por sí crece Mis ilusiones sin ti se desaparecen Y tú por mí que sentirás Oh, oh, yo sé que te quiero Oh, oh, sé que te adoro Oh, por ti No nació la vida en mí Sin tu mirada Tierra no podría vivir Cada día te quiero más Y así será por siempre Cada día te quiero más Vives en mi corazón No se morirá Por una eternidad Cada día te quiero más Oh, 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 oh Tú eres la única que calma mis tormentos Contigo este verdadera me presiento Y todo el tiempo estás en mis pensamientos No sé qué más puedo decir Oh, 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 oh Nos queremos tanto Oh, oh, oh Nos adoramos tanto Oh, oh, oh Pues tú No sabes cómo reír El día de hoy No será lo que hay ayer Cada día te quiero más Y así será por siempre Cada día te quiero más Vives en mi corazón No se morirá Por una eternidad Cada día te quiero más Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo sé que te quiero Oh, oh, oh Yo sé que te adoro Oh, oh, oh Por ti No es tuve la vida en mí Sin tu mirada tierna No puedo vivir Cada día te quiero más Cada día te quiero más Y así será por siempre Cada día te quiero más Y así será por siempre Y así desde mi corazón No se morirá Por una eternidad Cada día te quiero más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh De New York Cada día te quiero más 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 Con las palmas Tienes toda la culpa Que he llegado a comprender Pero sé que me quieres Escucha, mi amor, las notas de mi canción El recuerdo más querido Que en mis sueños muero contigo Escucha, mi amor, las notas de mi canción El recuerdo más querido Que en mis sueños muero contigo Conténteme, tú sabes Que te quiero Solo a ti No me niegues La esperanza De volverte a besar Oh, 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 mi vida Ay, tú Tú pretendes Querer Que mi bendito y tu amor Se han separado Por rutas diferentes No puede ser No puede ser Escucha, mi amor, las notas de mi canción El recuerdo más querido Que en mis sueños muero contigo Compréndeme Tú sabes Tú sabes Que te quiero Solo a ti No me niegues La esperanza De volverte a besar Oh, 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 mi vida Ay, tú Tú pretendes Que mi destino y tu amor Se han separado Por rutas diferentes No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Cuántas cosas lindas Merezco yo de ti Tenerte en mis brazos Para ser feliz Un vistazo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuántas cosas lindas Merezco yo de ti Tenerte en mis brazos Para ser feliz Un vistazo Ay, 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 ay Así, te amaré todo en eternidad Así, 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 así Así, así, así No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Y a donde vayas, vas a encontrarte Algún liquidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar, entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te ríe más de ti Por no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si asientas tú por fin, serás feliz Pero si no entiendo, pensarás en mí Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Y a donde vayas, vas a encontrarte Algún liquidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar, entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te ríe más de ti Por no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin, serás feliz Pero si no entiendo, pensarás en mí ¡Eh! ¡Eh, oh mío! ¡Qué sabor! ¡Eh, oh mío! Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te ríe más de ti Por no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin, serás feliz Pero si no entiendo, pensarás en mí ¡Eh, oh mío! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es un solo intersor y se mete en cada rincón Hoy no lleno el reloj, gracias por ese favor Peino mi cabello aunque no lo crean Veo en el espejo que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche en todo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toquen ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Otro día viva! En la radio una voz me canta Y lo despierto a él ¡Muy buenos días, amor! ¡Muy buenos días, amor! ¡Muy buenos días, amor! Haga lo que quiera Y después de todo, todo lo que quiero es ¡Ay! 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 La luna llena, llena, rica comida, no suena en Chile, no se nota el sol. Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir. Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir. Es un sol y el sol se mete en cada rincón. Despierta tu emilón, te estoy en fin con el sol. Las pequeñas cosas de todos los días, son las grandes cosas que tengo en la vida. Unos brazos tibios, una noche fría, una luna llena, que rica comida. Un beso en el cine y otro donde no salve. Las pequeñas cosas de todos los días, son las grandes cosas que tengo en la vida. Unos brazos tibios, una noche fría, una luna llena, que rica comida. Un beso en el cine y otro donde no salve. Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir. Las cosas, las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir. Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir. Chuma la catedra. 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 Marquino Landera. Chuma la catedra. Chuma la catedra. Marquino Landera. Chuma la catedra. Marquino Landera. Chuma la catedra. Chuma la catedra. Chuma la catedra. Marquino Landera. Chuma la catedra. Música 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 Me lleva la gozadera, me la quedo a vacilar, me quedo con mi morena, máquina, 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 máquina. Máquina, 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 yo me quedo con Chavela, es la alegrita que está buena, máquina, 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 máquina. Que Dios tenga en la gloria Maqui holandera, mi maquina Al final, mi maquina Chema la cartera, Maquina holandera Chema la cartera, Maquina holandera